1.600 camiones fueron los que se ocuparon para desasolvar el canal principal de la media luna, del cual sacaran basura, plásticos, garras, animales muertos y mucho más, mencionó Enoch Pérez Flores. En la temporada vacacional siempre pedimos que la unión de usuarios limpie el canal. La unión de usuarios acaba de sacar en este enero 2014, 1.600 camiones, entre 1.600 y 1.609 camiones de desasolvar el canal principal, incluyendo basuras, plásticos, garras, animales muertos y demás. Se hizo una limpia, bajamos todo el canal, cortamos el agua, lo dejamos secara y sacamos todo ese material que en su gran parte se utilizó como mejorador de suelos. Actualmente ya ahora la basura, una petición nuevamente a todos los ciudadanos que nos ayuden. La unión de usuarios no tiene los recursos dentro de sus cuotas para estar haciendo limpias de basura que no tenemos contemplada que los usuarios ponemos. Sin embargo, estamos muy en contacto con los dos municipios, sobre todo con el de Río Verde, que estoy seguro que vamos a lograr un buen acuerdo porque el ingeniero Alejandro García Martínez es una persona preparada, inteligente, también para hacer las limpias en los drenes que están concesionados a la unión de usuarios y pasan por la zona urbana. Esta infraestructura hidráulica, dentro de la norma, tenemos que limpiarla cierto tiempo, ciertos años, y este año toca la limpia de los drenes. En sí, el trato, la cercanía con nuestro presidente municipal en Río Verde es que busquemos la situación de cómo podamos acercar los camiones ahí para que todo el material sea cargado a camiones y tirado en un lugar indicado. Nuestro derecho de vía en la norma marca que debíamos de ponerlo en la orilla. Por ser zona urbana, el planteamiento es que busquemos una solución en conjunto, sobre todo los recursos económicos, para que los camiones se lleven todo lo que es desensolve y basuras a tirar. Esto sería muy importante para las zonas urbanas, ya que la problemática es que la unión de usuarios tiene estas infraestructuras en zonas agrícolas, pasan a zona urbana, y todavía hay zonas agrícolas de aquel lado de la zona urbana. Entonces, esta situación hace que siempre lo hemos hecho trabajando en conjunto con los municipios. Yo no veo por qué en esta ocasión no podamos llegar a un buen acuerdo, sobre todo en beneficio de la ciudadanía. Además, la basura que existe en los drenes que pasan por la ciudad no es arrojada por los usuarios. Más sin embargo, que se van a hacer las limpias, que se ha beneficiado toda la ciudadanía. Señor, se habla insistentemente de que habrá de pavimentarse todo el camino que conduce hacia la media luna, a un costado del mismo canal. ¿Esto beneficia a nuestra tierra? ¿No beneficia? ¿Cuál es su punto de vista? Bueno, es un proyecto que desde hace años, una señora muy activa, que además no fue nacida en estas tierras, pero sí ha sido de las que más se han preocupado, que se llama Alejandra Sánchez. Hace ya muchos años, 15 años, 18 años fue la iniciadora de esta idea, sobre todo para beneficiar el nacimiento y el lugar de esparcimiento turístico de la media luna. Esto, siendo muy claros, es uno de los atractivos turísticos más importantes en el estado y es la vía más recta, la vía natural, la vía que se siguió siempre, la vía que no pasa por zonas urbanas y dejaría un beneficio muy importante para Río Verde, ya que el jabalí y la media luna están en Río Verde. Y en esta situación también, yo creo que el presidente municipal de Río Verde, el ingeniero Alejandro García, será uno de los principales promotores de que esto se llegue a buen fin, porque la derrama que deja es para toda la sociedad, las fuentes de trabajo, no sólo en Semana Santa, sino todo el año. A la Asociación de Usuarios ya le pidieron su autorización para llevar a cabo estos trabajos la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el municipio de Ciudad Fernández. Solamente nos falta que Río Verde haga lo mismo, que una ese esfuerzo con este trabajo tan importante que va a beneficiar a los dos municipios, que siempre lo hemos dicho, estos dos municipios, Río Verde y Ciudad Fernández, son un solo ente, ¿verdad? Es un siamés, es un siamés que tiene dos cabezas, y a veces ese siamés, el cuerpo somos la ciudadanía, los ciudadanos de los dos lados, de los dos municipios, y nuestros presidentes municipales de estos dos municipios son las cabezas. Desgraciadamente ha habido administraciones que una de las cabezas le ordena puñalear al cuerpo. Entonces, yo sé que en estas administraciones no es el caso, ¿verdad? Y yo creo que gran parte es de los ciudadanos, de la gente, estar muchas veces arriba de las autoridades en el sentido de que ellos duran tres años, y nosotros son las fuentes de trabajo, nuestros capitales que arriesgamos, y sobre todo en estos momentos que tenemos que mantener el empleo, no queremos ser un Michoacán, ¿verdad? Entonces, esos son los esfuerzos que estamos llevando a cabo.